La guerra contra el crimen organizado ha desencadenado un flujo desmesurado de armas que provienen de distintos países, principalmente de Estados Unidos, pero también de Rusia, China, Israel y Alemania. Para empresas como Smith & Wason International, Cold Manufacturing Company, Norteamericanas, Norinco, China, Ismash, Rusia, entre otras, los conflictos armados alrededor del mundo resultan altamente redituables pues generan millones de dólares en utilidades por la venta de estas armas. Y desde los inicios de este siglo, México ha resultado un mercado altamente atractivo. El costo de las armas decomisadas es de 145 millones de dólares y si partimos de la premisa de que por cada arma decomisada existen cinco más en manos de civiles, el monto del mercado mexicano sería de 870 millones de dólares. Estas empresas no venden las armas directamente a los criminales, por lo que al distribuirse a través del mercado negro, las medidas regulatorias de los países involucrados no han logrado disminuir el flujo. Por ello, los verdaderos ganadores de nuestra triste y cruel guerra contra el narco son aquellas empresas extranjeras dedicadas a la manufactura de fusiles y pistolas. Es un hecho que desde hace siglos las guerras o conflictos armados producen una derrama económica importante. Además, genera empleos y muchos alegan que fomenta el dinamismo económico de los países. Algunos críticos han analizado el caso de Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania e Israel como las superpotencias armamentistas. Y es que en épocas de crisis económica, las guerras entre naciones han mantenido a flote a países como los que hemos mencionado. La guerra contra el crimen organizado en México ha cobrado la vida de más de 50 mil personas y el gobierno mexicano ha invertido millones de dólares para contrarrestar el creciente poderío armamentista de los cárteles. A casi seis años de haber lanzado una ofensiva militarizada contra las organizaciones criminales transnacionales, México ha registrado una histórica espiral de violencia en donde el común denominador son los sangrientos enfrentamientos con todo tipo de armas de fuego. Y es que hasta hace seis años, la mayoría de las armas que el crimen organizado utilizaba eran armas cortas, es decir, pistolas de diferentes calibres. Sin embargo, diversos reportes gubernamentales y de organizaciones internacionales revelan que a partir de 2006, el decomiso de armas largas en México incrementó. La Sedena ha informado que al día de hoy ha logrado decomisar más de 140 mil armas en total, 14 millones de municiones y 11 mil granadas de fragmentación. Es decir, el crimen organizado ha invertido aproximadamente 145 millones de dólares en armamento para combatir a las bandas antagónicas y al gobierno. De estas armas decomisadas por el gobierno federal, se calcula que el 65% son rifles de asalto o armas largas, lo que representa un importante incremento en relación al decomiso de armas cortas. Al estudiar los diferentes tipos de armas largas que los cárteles de narcotráfico han preferido, destaca la emblemática AK-47, comúnmente llamada cuerno de chivo, hoy considerada un símbolo de la narcocultura mexicana. Además, el rifle de asalto AR-15 y sus similares como el M-16 y M-4. ¡Suscríbete al canal!